Hola, buenos días para todos y todas, continuamos en este proceso, en esta semana de amor y hoy los angelitos nos dicen el arcángel Uriel, nos invita a que generemos una conexión con la naturaleza, hoy es un día para conectar con el aire fresco, con los árboles, con las plantas, hoy es un día maravilloso para hacer jardinería, hoy es un día maravilloso para activar la energía de la casa, abrir las ventanas, mover las cortinas, permitir que se mueva, que circule toda la energía para generar energía disponible, luminosa y de amor, hoy es un día para escuchar sonidos maravillosos, suaves, calmantes y relajantes, hoy es un día por ejemplo para hacernos un masaje, para ir a que nos consientan, comer rico, hoy es un día para darnos gusto y cuidarnos, entonces deseo que disfruten de la naturaleza, de la buena comida, de consentirse y de cuidarse, gran abrazo para todos, que Dios los bendiga, chao